Ojalá que no nos haga falta buscar la lámpara de Aladino o reunir las 7 esferas del dragón para que se den estas colaboraciones. Pero es que de que otra manera podemos lograr que estos famosos se unan y unan sus talentos, ¿se imaginan? Ariana Grande y Camila Cabello compartiendo el micrófono cantando a todo pulmón sería fenomenal. ¿O qué tal Taylor surte Katy Perry haciendo las paces con un super kit masivo? ¿Cuál de estas colaboraciones de ensueño es la más deseada por todos nosotros y cuál es la más realizable? Analicemos todo a fondo. Empecemos con Ariana Grande y Camila Cabello. Corremos con suerte porque al parecer existe mucho respeto y cariño entre estas dos super vivas de la canción. Cami ha demostrado una y otra vez lo mucho que admira a Ari hasta tal punto de apodarla mi esposa. Y la chuliadera no termina ahí pues la chica Vanna es una fan genuina de la Dangerous Woman. A mediados del año pasado Cami se dejó ver gozando al máximo en un concierto de Ariana y es obvio que se sabe de corazón todas las letras de sus canciones. Y de hecho tiene a Ari tan estudiada que hasta la sabe imitar a la perfección. Pero Ariana no se queda atrás ya que le viene siguiendo los pasos a Camila desde que formaba parte de Fifth Harmony. Poco después de que lanzaran Work From Home, la ex chica Nickelodeon nos dio una probadita de cómo sería una colaboración entre ellas. O sea, ¡wow! Justo cuando creía que no había forma de mejorar una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, llega la señorita Ariana y le inyecta su estilo tan único. Lo que sí es que estas cantantes hoy por hoy andan arrasando con todo. Y digo, si Ariana Grande ya ha compartido el micrófono con otras estrellas de la música como Jessie J, Nicki Minaj, Iggy Azalea, entre otras, ¿quién mejor que Camila Cabello para hacer las siguientes? Espero que muy pronto nos den la gran sorpresa. Y teniendo en cuenta que Ariana ya está de regreso en el estudio de grabación, quien quita y Camila sea una de las invitadas a participar en su cuarto álbum. El tiempo lo dirá. Ahora pasemos a otras dos megas divas del pop, Taylor Swift y Katy Perry. Aquí la situación sí está un poquitito más complicada. Para empezar, ambas ya han compartido el escenario una vez en abril del 2010 cuando todavía eran amigas. Taylor llegó como invitada sorpresa en un concierto de Katy en Los Ángeles y juntas entonaron Hot and Cold. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, y recientemente todos nos quedamos con las ganas de que en efecto esa misteriosa bailarina rubia de pelo corto en el video Endgame de Taylor se tratara de Katy Perry, pero desafortunadamente no fue así. Por lo cual la rivalidad entre ambas sigue en pie. Y es que por años ya las dos se han convertido en mutua inspiración para varios temas de desquite. Así que ahora nos encantaría ver que dejaran atrás toda la tiradera entre ellas y que mejor unieran sus talentos para lanzar una canción original digna de hacer historia. El tema bien podría tratarse precisamente de eso, de hacer las paces con una vieja amiga y de como nunca es tarde para reconocer tus errores, pedir perdón y ponerle punto final a todo el drama. No cabe duda que dicho tema sería todo un éxito y aparte puede que sus números de fans se multipliquen ya que desde que comenzó todo este pleito pues muchos se vieron forzados a elegir entre ser Katy Kat o Swifty. Respecto a ponerle fin a su rivalidad, Katy ha sido la única que más recientemente ha abordado el tema al decir lo siguiente. Pero eso fue mientras recién había estrenado su tema Swish Swish en el cual supuestamente le tira indirectas a Taytay. A ver chicas, seamos muy honestas, por un segundito, no es por nada pero ya estamos todas grandecitas así que dejemos atrás lo sucedido con el bailarín que de por sí todo este drama ya solo está recalentado. Les propongo mejor unir sus fuerzas en este nuevo año y asombrarnos con sus magníficos talentos. Tanto Katy como Taylor constantemente hablan del empoderamiento de la mujer, de como tenemos que apoyarnos las unas a las otras y ha llegado la hora de que prediquen con el ejemplo, ¿no creen? En fin, ahora les llega el turno a ustedes de opinar cuál de estas dos colaboraciones se mueren por escuchar. Cuéntenme en los comentarios debajo o en mis redes sociales si no me siguen, les pongo mi Instagram ahí y después pulsen aquí para verlos nominados a mejor ejército de fans y a mascota más linda de un músico para los premios iHeart de este año. Suscribanse a Clevver y nos vemos en este video.